Bueno, la idea es siempre comenzar con noticias positivas. Lamentablemente también tenemos que dar paso a los problemas que usted nos reporta a través de las diferentes plataformas de comunicación con este informativo. Vamos a ver lo que usted nos ha catalogado como urgente. Comenzamos con este tragante que no tiene tapadera y que pone en peligro a todo aquel que transita por el final de la avenida Morazán en la colonia España, allá en Mexicanos. Según nos comentaron, esta situación ya tiene varios meses y evidentemente representa un gran peligro para las personas que caminan por la zona. Los habitantes solicitan a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto para evitar cualquier tragedia. Bueno, Federico, y ahora nos vamos a centrar en el kilómetro 8 y medio de la carretera de Oro a la altura de Altavista. La calle está, ahí lo puede ver, hundiéndose. La magnitud del problema mantiene preocupados a los habitantes de la zona y a los conductores. A pesar que las autoridades del MOV han puesto unos barriles para alertar del peligro, los automovilistas se quejan por esa problemática. Según nos comentaron, esta situación lleva más o menos tres meses y no ha llegado una respuesta concreta. Mi querida Lourdes, envíos televidentes, si usted vive o circula a diario por la colonia San Benito, ponga atención porque en la calle número 2 que se ubica entre las calles La Reforma y Loma Linda hay un tragante sin tapadera que puede generar complicaciones al transitar por referida vía. El problema radica en que el tragante está a media calle y los automovilistas, por evitar golpear sus vehículos, ahí optan por invadir el carril contrario, arriesgándose a chocar ya no sus llantas contra este espacio vacío, sino contra otro automotor. Ni le cuento lo que pasa cuando hay un transeúnte cerca de los automovilistas que hacen esta maniobra. Así es que el llamado es reiterado a las autoridades para dar la respuesta a la brevedad del caso. Más denuncias que hemos recibido y ahora en la calle de la Colonia General Manuel José Arce, esto en San Salvador. ¿Por qué? Por esos tremendos baches que puede apreciar en su pantalla. Los habitantes están solicitando las reparaciones también en otros tramos porque dice que hay baches y también hay hundimientos. El llamado es urgente a las autoridades competentes. Les recuerdo la dirección, Colonia General Manuel José Arce, aquí en San Salvador. Bueno, el dengue es un problema de todos, así es que ¿por qué no todos en la solución? Hasta los partidos políticos. Mire usted, integrantes del Partido de Concertación Nacional realizaron en las últimas horas una jornada de fumigación en varios cantones de Caluco, allá en Sonsonate. Durante la actividad, además de fumigar las viviendas de las zonas beneficiadas, se impartieron charlas a fin de concientizar a la población o concienzar para hablar con propiedad en la importancia de atender las recomendaciones a fin de prevenir el aparecimiento de la enfermedad.